leche chocolatada no quiero nada pero vébela si está muy rica te dije que no quiero nada patricio vení vení patricio vení yo te quiero hacer una pregunta vení decime vos estás jugando al malito yo no jugaba nada para 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 qué haces eso ya que me voy que sea lo antes posible por dios qué difícil va a ser convivir con este niño tampoco hablemos así no lo condenemos así no como lo condenemos belén sí porque si nosotros decimos que es el chico difícil bueno él va a seguir así nunca va a cambiar bueno está bien y decime cómo se corta todo esto no sé hay que empezar a tratarlo como los demás hay que tenerle confianza yo voy a empezar ahora mismo es verdad lo que decís si te vas a ir es mejor que sea cuanto antes pero hasta que el juzgado te traslada y vas a tener que colaborar acá me encantaría pero no sé hacer nada hasta soy medio torpe no ves yo necesito que pases unos números a unas planillas no creo que para eso tengas que tener ninguna estresa especial no pero hay que saber leer y escribir y vos no sabés leer y escribir sabía pero me olvidé porque hace mucho que no escribo no no es tu handy el otro no sé dónde está te lo voy a buscar bueno bueno gracias no a vos escúchame vas a ir acá enfrente por favor a mi casa y vas a dejar este handy arriba de la mesa es acá enfrente para eso no necesitas ni leer ni escribir muchas gracias cuánto hace que se fue patricio recién tranquilizarte no sabes que me preocupa que no sé que haya hecho algún desastre en tu casa pero qué desastre puede hacer en casa ese chico además es que me parece muy importante que esta vez nosotros le ganemos a este chico en serio te digo no tendrá otro tipo de problema como problema no sé a lo mejor tiene algún trauma no sé está muy tramo por algo no sé no sé deben ser los chicos que están haciendo algo no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? Bueno, llevo los dos manías a primera hora, dale. Sí, no te quedes dormida. No. Solcito, ¿qué pasa con nadie? ¿Qué pasa con nadie? No, porque yo sé que de verdad vos no pensás eso. Sí, Belén, ¿qué pienso de eso? Además, Luna, no me gustó. No me digas. No me digas. Me tenés que ayudar a buscar, Belén. Pero mi vida, Manuel se está encargando de eso. Pero vos también me tenés que ayudar, Belén, por favor. Belén, yo estoy segurísima, pero segurísima, que en cualquier momento mi papá va a estar acá para venirme a buscar. Estoy segurísima. Luna, este reloj, este reloj es de mi papá. Luna vino a verme. Papá, papá. 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 Gracias.